Bueno, ya está aquí Juan Carlos Bermejo tratando de conseguir el voto de Paco Maruenda. O sea, ha sido llegar... Bueno, Juan Carlos, bienvenido. Muy buenos días. ¿Usted cree que este es militante de Ciudadanos? No, porque yo no descarto ninguna hipótesis. Yo soy independiente. No, no, no. Yo creo que... La famosa de Podemos, ¿eh? Del Partido Popular más bien, ¿no? Yo creo. Sí. No, no. Antes de Rajoy, desde que no está Rajoy, se ha quitado un peso de encima. Se le ve relajado, feliz, contento, en fin, antes estaba agobiado. Teniendo que defenderlo. Me pesaba España, ¿sabes? Sí, lo que me pesaba era el Percebe de Pontevedra. Bueno, vamos a ver. Usted se presenta contra, no sé si contra es la palabra, aguado en las primarias de Ciudadanos de Madrid. No, no es contra. Es una candidatura con otro estilo distinto. Bueno, pero o sale él o sale usted. Efectivamente, eso es así. Pues hombre, entonces es contra. Esta noche en la Copa o el Madrid está contra el Barça. O sea, eso es así. Los afiliados tendrán que decidir eso, sí. Bueno, primero, ¿por qué lo hace? Digamos los tres puntos habituales. Es decir, el programa político, la trayectoria que ha seguido en esta legislatura y el perfil de candidato, que se supone que tiene que ganar elecciones o tener el mejor resultado posible. Bueno, yo me presento porque un grupo muy nutrido de afiliados ya en el mes de octubre me dijeron que diera el paso adelante porque era metafísicamente imposible que Ciudadanos ganara las elecciones en la Comunidad de Madrid con Ignacio Aguado. Y además, a los hechos nos remitimos, porque las encuestas dicen que en el último mes hemos perdido casi un 3% de intención de voto. A diferencia del Ayuntamiento de Madrid, que tenemos serias opciones de, bueno, si no de ganar, pero de ser alcaldes, Begoña tiene esa posibilidad. Entonces, pues desde el mes de octubre, año pasado, pues ya iniciamos una campaña, que además tengo que decir que el partido me ha permitido hacer una campaña, honestamente. Estoy muy satisfecho con todo esto. Estos han sido unas primarias de verdad, no como en otros modelos que también ustedes antes han estado narrando. Pero, bueno, y el estilo de Ciudadanos, que es el que yo conocí cuando yo me afilié en el año 2015, el que nos inspiraba a todos en el movimiento ciudadano, de mucha gente que vinimos de la sociedad civil a cambiar las cosas, a dedicarnos un espacio de nuestro tiempo, pues a día de hoy eso no se ve traducido. Esa ilusión que teníamos en estos momentos en las agrupaciones de ciudadanos en la región, pues no se da. Cosa que sí ocurre en las agrupaciones de Madrid-Ciudad, donde Begoña tiene un liderazgo claro y notorio. O sea, ella se ha ganado a pulso ese liderazgo de Madrid. Y, bueno, y sobre todo, pues porque el proyecto de Ciudadanos en Madrid es vital, ¿no? Es vital ganar en Madrid las elecciones o gobernar Madrid para dar el siguiente paso, que será el gobierno de España, ¿no? Porque no nos olvidemos que probablemente aquí no va a haber gobierno, no va a haber gobierno hasta que... Nadie va a pactar, aunque las elecciones generales sean antes, hasta que no vean lo que ocurre en el mes de mayo, ¿no? A no ser que alguien gane claramente que no lo parece, ¿no? Entonces, este estilo nuevo que yo quiero, que es de recuperar esa ilusión, recuperar las agrupaciones en Madrid que han sido parcialmente silenciadas, ¿no? Es decir, todo el talento que tenemos en Ciudadanos, porque Ciudadanos se nutre de un gran número de profesionales, ¿no? Intelectualmente. Pues todo ese talento ha sido silenciado, digamos, se ha instalado la mediocridad en el partido, ¿no? En Madrid, región, ¿eh? Me estoy refiriendo, quiero ser muy claro en este aspecto. Y entonces, si no recuperamos la ilusión y las agrupaciones, que son las que tienen que decidir quién le representa, ¿eh? En los municipios, ¿y qué políticas tienen que hacer? Si no recuperamos eso, pues será imposible el tercer reto, que es ganar Madrid, ¿eh? Y lo que sí sabemos hoy es que no vamos a ganar Madrid con Ignacio Aguado. Con Juan Carlos Bermejo sí le ganaremos Madrid, porque Juan Carlos Bermejo tiene un mensaje claro, nítido, que le sale de dentro. Y porque es una persona que tiene 30 años de experiencia en la vida ya. Tengo 47 años, vengo de una familia soriana, ¿eh? Muy parecida a la suya, ¿eh? Don Federico. Nací en Vallecas. La suya es más alta. Es tan alto como Pedro Sánchez. Eso me hace desconfiar un poco. Es casi demasiado alto para Soria, ¿eh? Sí, es cierto, es cierto. Parece de Huesca. A mi abuelo le llamaban los santeros, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y entonces todo lo que tengo me lo he ganado pulso y afrontadamente no soy de profesión política, necesito la política para vivir y estos son temas transitorios, ¿no? A mí me ha sorprendido bastante, por ejemplo, antes lo han citado ustedes, ¿no? Me parece asombroso que ante, por ejemplo, el ataque que ha sufrido una compañera nuestra, que es la líder de Ciudadanos en Madrid, como coña Villacís, un ataque injurioso y vergonzoso, ¿eh? Y lamentable, pues que el otro candidato no haya salido a defenderla públicamente, ¿eh? A mí eso me ha resultado realmente asombroso. Sobre todo más asombroso porque su rival Almeida no la ha atacado en ningún momento. Claro, porque es que no hay por dónde atacarla. Bueno, y porque hay gente decente. Exactamente. También, que en todos los partidos hay gente buena, mala y regular. O sea, que lo más chocante de Aguado es que ha hecho lo que ha hecho Almeida cuando uno tenía la obligación de defenderla y otro, digamos, la posibilidad de atacarla. Aunque yo creo que no lo ha hecho porque sabe que efectivamente es una cosa repugnante. Además, como todas estas campañas de Almeida, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y además, si han de llegar al poder, llegarán juntos. O sea, será uno u otra. Pero van a tener que gobernar juntos, o sea. Estoy convencido, perdón, de la inocencia de Begoña Villacíos. Pero hombre, si es que eso es un montaje estúpido. Hablé con ella cuando, porque publicamos una información un poco también para criticar la actitud a veces de ciudadanos de estigmatizar a la gente antes de que haya una... Antes de, no, no, tú hiciste una editorial muy mala. No, no, expresamente, ¿no? Y me llamó ella y has visto, no, no, pero oye, ya lo entendió. No, te digo honradamente. Ella está bajo el síndrome de Estocolmo. No, el síndrome de Estocolmo. Le pegó un editorialazo. Sí, pero no era contra ella, ¿eh? Era contra... Hombre, no, pero como están en el partido. No, no, no era, y además me siento muy orgulloso de esa editorial en La Razón atacando a Ciudadanos por eso. Porque hemos de instalar la prudencia, ¿no?, un poquito, porque se hunden vidas de personas. Es decir, de golpe un fiscal va contra ti, una denuncia falsa, cualquier cosa, y te hunden la vida que ya has convertido en desecho de tienda. Entonces, le honra que apoya a Begoña Villacís, lógicamente, como compañero, y yo creo que Begoña Villacís es una persona, yo creo, honrada y una buena persona y una buena política. Bueno, déjame decir solo una cosa y os dejo ya preguntar, os dejo a Bermejo para vosotros, para que lo mechéis y esas cosas. No, 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 necesariamente. Cuando usted habla de recuperar, digamos, el estilo primero, la ilusión primera de Ciudadanos, algo debía fallar cuando usted se presentó en las primarias contra Albert Rivera. Sí. Esto no hace mucho. Sí, bueno, yo presenté un proyecto para presidir el partido, que era el objetivo de esas primarias, basado en ese espíritu del movimiento ciudadano. Y ese proyecto no ganó, no ganó. Ganó el proyecto del liberalismo progresista y, bueno, pues a día de hoy parece que eso fue bueno, ¿no? Porque el partido a día de hoy tiene... Bueno, pero si usted se presenta contra Rivera es que no le veía liderazgo, como le pasa con Aguado, aunque con Aguado es más fácil decirlo, supongo. Pero, en fin, lo mismo pensaba de Rivera, que es que no tenía liderazgo suficiente para ganar, etc. No, no era una cuestión de liderazgo. Yo creo que Albert sí tiene ese carisma y ese liderazgo que no tiene Aguado, igual que lo tiene Inés Arrimada, igual que lo tiene Begoña Villacís. Yo creo que en ese momento Albert llevaba el partido en otra dirección y lo que se ha demostrado es que él llevaba razón y yo no. Y tengo que ser así de claro, ¿no? Es así de simple y ya no. La última cuestión que no se me despide a que tengo aquí a uno de Ciudadanos. ¿A usted le parece que la ley de violencia de género, que en esa época, hace tres años, Marta Rivera de la Cruz, aquí mismo y en televisión española, criticó como un ataque directo al Estado de Derecho, la presunción de inocencia, etc. Y luego de pronto, Ciudadanos, cambió. Cambió y pasó a defenderla ardorosamente cuando eso es un programa típicamente comunista de control de la sociedad, sin ningún control. Y hoy, esta mañana, se va a votar en el Parlamento de Andalucía si se acepta la petición de Vox de que se sepa que gente, ilegalmente, porque no tiene el título de psicólogo, está actuando como psicólogo, después de una especie de subasta que ha hecho para Tinsa, que se dedica a la tasación de inmuebles. Tinsa es la que decía la contrata de psicólogos de todo a 100, etc. Y, sin embargo, Juan Marín, de Ciudadanos, ha dicho que de ninguna manera van a permitir que se ataque tal y cual. Parece que el que pregunta por 7.000, 7.000, según el Colegio de Psicólogos, en nombramientos ilegales, está atacando a las mujeres o golpeándolas. ¿Usted qué piensa de esa cuestión? Bueno, le va a responder Juan Carlos Bermejo. Sí, claro. Además, Juan Carlos Bermejo tiene experiencia en la lucha contra la violencia de género. Y lo primero que le voy a decir es que para mí la violencia no tiene género, es violencia y punto. Y lo que tenemos que hacer es proteger a las personas más vulnerables. Dicho esto, yo he tenido unas experiencias en la lucha contra la violencia a las mujeres porque yo, a nivel tecnológico, puse una serie de elementos tecnológicos para proteger a las mujeres. Y para obtener pruebas, para que luego en los juicios pudieran valer como prueba condenatoria. Y yo he tenido esa experiencia y todo eso se lo cargaron los políticos. Los políticos. Siempre los políticos porque quieren llevarse ellos la medalla, el trono. O sea, una labor vergonzosa. Por lo tanto, si hoy se va a votar en el Parlamento de Andalucía eso, no vamos a volver a ver un espectáculo político. Cuando lo que tenemos que saber los ciudadanos es quiénes son esos que forman ahí esas organizaciones. Porque a mí me consta, y los conozco de esta experiencia que a usted le digo, de que hay muchas organizaciones y fundaciones que sí que tienen como objeto defender a las mujeres de esta lacra. Pero también hay muchos familiares, amigos y correligionarios de la industria política que viven de esas fundaciones. Y de otras muchas. Que espero que se vayan limpiando y cumplamos nuestro programa en Andalucía. Espero, honestamente, que se vaya cumpliendo de verdad. Que hasta ahora no lo estoy viendo. ¿Y qué le parece que la probable sucesora de arrimadas en Ciudadanos en Cataluña acudiera a una manifestación independentista y se hiciera fotos sonriendo con gente, con esteladas? Bueno, todos los que estaban en la foto menos ella llevaban esteladas. ¿Y qué le parece que esa misma persona haya adjudicado un escaño en el Senado a Alcaraz, víctima del terrorismo, tres familias de suyos fueron asesinados por ETA, al lado del senador de Bildo? Bueno, no sé cuándo ocurrió esa foto, todas las... ¿Cuántos años? La hemos visto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Entonces ya era mayorcita, ¿no? 31 años. Sabía lo que hacía, ¿no? 31 años y abogado. Es que ahora, como somos todos jóvenes hasta los 35, ¿no? Ya nos estamos volviendo un poco en ese sentido, no sé. En fin. Era mayorcita para saber lo que hacía. Entonces, bueno, me alegra que haya rectificado y que esté... Porque yo lo último que le oigo a Lorena son discursos muy claros y muy certeros, ¿no? Y bueno, si ella, que creo que está arrepentida de eso, pues al fin y al cabo las personas cometemos errores. Yo creo que eso fue un error que ella cometió. Y lo que importa es lo que haga a partir de ahora. Y ojalá sea igual de contundente y de válida como es nuestra joya de la corona, que es Inés Arrimadas. Bueno, a ver, Cristian. Yo le quería preguntar si usted se identifica más con el sector, digamos, socialdemócrata de Ciudadanos o con el liberal. Con el que cree que es un error haber renunciado a pactar con el PSOE o con el que, digamos, vería con buenos ojos un pacto con el PP apoyado exteriormente por Vox. Por cierto, Cristian, que eso se me quedó a mí desconejado. Ese manifiesto, que a lo mejor Bermejo lo conoce, de los fundadores de Ciudadanos que piden, imploran o urgen a que pacte con el PSOE. Sí, bueno, no es exactamente un manifiesto, es un artículo, es un reportaje del país en el que preguntó a Ovejero, Espada, Carreras, etcétera, sobre la renuncia de Ciudadanos a pactar con el PSOE. Y todos ellos, de forma unánime, defienden el pacto con el PSOE, con un PSOE, digamos, desconectado del sanchismo, etcétera, etcétera. O sea, con un PSOE que no existe. Sí, a mí lo que me sorprende es que, quiero decir, a esa petición se le gana Ciudadanos y no se le gana el PSOE. Quiero decir, la petición debería ser hacia el PSOE, ¿no? Bueno, limpiad el sanchismo, volved al constitucionalismo y una vez hayáis hecho eso, veremos si es posible pactar con ese PSOE. Pero la petición va hacia Ciudadanos, ¿no? Lo cual me parece injusto. Sobre todo viniendo del grupo de fundadores de Ciudadanos, ¿no? Bueno, la pregunta es su posición, sí. Bueno, vamos a ver. Yo antes le dije, nací en un barrio que se llama Vallecas. Muy humilde, viví 30 años allí, ¿no? Y tengo, pues, un sesgo, ¿no? Tengo un sesgo socialdemócrata. Pero, como don Federico también, en su infancia era también, ¿no? Casi infancia. Casi infancia. Casi infancia. Casi infancia. Bueno, lo que quiero decir con esto es que a mí, yo soy liberal. A mí me gusta la libertad de mercado. Me gusta que las instituciones no metan las zarpas en la sociedad. Pero también me gustan las cosas buenas de la socialdemocracia. Y es que hay sectores, hay elementos que tienen que estar protegidos. Porque son estratégicos para la sociedad. Y entonces, si no los protegemos, entonces hay mucha población en riesgo de exclusión. Voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de la Comunidad de Madrid. El canal de Isabel II, ¿no? Es una de nuestras joyas de la corona. Funciona perfectamente. Tenemos una de las mejores aguas, unos mejores servicios probablemente de Europa. Algo ayuda al acuífero, ¿eh? Claro. No, pero funciona muy bien. Y lo que funciona bien es mejor no tocarlo. Y no, porque hemos tenido otras experiencias que hemos vendido joyas de la corona a precio de saldo. Y hoy no somos energéticamente dependientes. Y todos sabemos a qué me refiero. Hemos puesto, por ejemplo, las bases de los suministros en manos de los nacionalistas. Que esto es muy fuerte. Pero desde hace 30 años. Es muy fuerte. Desde la época de Durán Farrell, se decidió, pero ya en el franquismo, que la energía la llevarían mejor los catalanes. A mí me desconcentra un poco esto de Ciudadanos, ¿no? Yo conozco a Albert Rivera desde hace muchísimos años. Muchísimos años cuando era un joven dispuesto en mi departamento a hacer el doctorado. Imagínate si hace años que lo conozco en Derecho Constitucional, ¿no? Y tengo buena opinión de él en unas cosas y en otras que me desconciente es el terreno ideológico, ¿no? Es decir, porque yo he visto a un Ciudadanos que sí tiene como hilo que surgió de la mano de gente de izquierdas. Insisto, un compañero mío como Francesc de Carreras. Y que eran socialistas o comunistas venían, ¿no? Con una idea fuerza que era luchar frente al nacionalismo, etc. Luego lo he visto ir con una formación de ultraderecha más que de Vox. Eso fue una cagada, ha dicho por él. Sí, pero claro. Fue una cagada. Sí, sí, pero eso, y lo digo, y yo acepto ese cambio y tal, pero ahora estigmatizan a Vox cuando él iba con el Vox más radical. Vamos, Vox. Libertas. Bueno, Vox. Vox es un partido liberal extremista a lo de Libertas. Con Libertas. Luego lo he visto socialdemócrata, liberal, más cerca de los socialistas, apoyando a Rajoy. Puede decir que a mí me desconcierto un poco. La pregunta, por favor. Y escucha, no, ahí es donde voy. Y hablando contigo ahora, claro, dices, eres socialdemócrata con tientes liberales. Lo cual está bien, ¿no? Pero es que Begoña es más bien liberal de derechas, más próximo al PP. ¿Cómo podéis coexistir con esas situaciones ideológicas tan distantes? Gente que viene del PSOE, gente que viene... Don Federico, uy, perdón, don Francisco. No, no, somos mis amigos, pero no hemos llegado a las dos. Vamos a ver, don Francisco, pues porque somos el partido del centro. Tomamos lo bueno y lo malo. Y para ganar las elecciones de este país y cambiar las cosas de verdad y hacer las reformas que necesitan, necesitas 10 millones de votos. Y esos te los da la campana de Gauss, que son el centro izquierdo y el centro derecha. Esos son los que nos tenemos que ganar. Si es que es muy simple la fórmula. Entonces, como Ciudadanos tenemos riqueza dentro de esa ideología, pero somos un partido centrado. O sea, no nos basamos en demagogias extremas. Y espero que me pregunten por Vox y por Vax. ¿No me van a preguntar? Sí, te vamos a preguntar. No, te pones a autopreguntar. Pregúntenme porque seguramente... Ahora, pero antes... Hombre, es que es lo que me han dicho. Te van a preguntar de eso. No, no, ya ve que no. Yo le iba a preguntar por algo que acaba usted de decir. Eso significa que Ciudadanos es un partido de poder. De poder. Pero no es un partido con un proyecto para un país. Porque un partido, tal y como usted plantea, que lo que quiere son 5 millones de votos de derecha y 5 millones de votos de izquierda, es un partido que lo que quiere es llegar al poder. ¿Pero con qué programa? Porque la izquierda y la derecha española hoy son radicalmente incompatibles. En todas las cosas, una defiende la nación y otra está por el desguace total del Estado Nacional. Una está contra el separatismo y otra es íntimamente aliada del separatismo. Es decir, eso a lo mejor hace unos años, hace bastantes años, era posible. Hasta Zapatero. Después de Zapatero, no. Entonces Ciudadanos, a mí me aparece ahora, donde hay gente estupenda. Yo voté a Ciudadanos en las últimas generales. Pero hoy, hoy, yo creo que un partido así, de centro, es absurdo. Son el partido que estaba en Colón. No, no es absurdo y le voy a decir por qué. Vamos a ver, es que, dice usted, la izquierda y la derecha que tenemos ahora mismo, el Partido Socialista, y es lo que no ha entendido Valls, por mucho que se empeñe, en intentar cambiarle a Sánchez de idea, pero es que, espero que lo entienda Valls. El Partido Socialista hoy no está por la unidad de España. Evidente. Eso es evidente. Y si no lo ha entendido mi compañero colateral Valls, pues va a tener un problema. Sí, porque es una ex-colateral, ¿no? Sí. No se sabe muy bien qué es. Él es socialdemócrata y republicano. Francés. Y bueno, también español, que ha nacido en... No, 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 vamos a ver, vamos a ver, no, 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 seamos justos. El primer ministro de Francia suele ser francés, el ministro del interior de Francia suele ser francés, el candidato a las primarias del Partido Socialista de Francia suele ser francés, haya nacido donde haya nacido. Vamos a ver, pero la cuestión de fondo, la cuestión de fondo es que este, como es francés, cree que Vox es el frente nacional, con lo cual demuestra que ni conoce España ni conoce Cataluña. Y eso sí es un problema. A mí que venga de Luxemburgo, donde venga, me da igual, pero hombre, que me diga lo que tengo que votar y a quién no tengo que votar y que me diga que es un monstruo, Ortega Lara, pues la verdad no. No, 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 vamos a ver, dicho esto, dicho esto. Por un lado, su Partido Socialista no está hoy por la unidad de España. Y por otro lado, la otra derecha, que podemos ver, el Partido Popular, pues eso hoy es un reino de taifas, porque depende de dónde miremos, dicen una cosa. En Galicia dicen una cosa, en el País Vasco otra, en Baleares otra, en Andalucía pues ya no digamos. Entonces, ninguno de los dos pueden garantizar la unidad de España y la igualdad. Y el objetivo de Ciudadanos es captar a esos votantes de esos dos partidos tan huérfanos. Y sobre el asunto de Vox, vamos a ver, y ya me adelanto a una posible pregunta, vamos a ver. Esto es bien. Cuando alguien, por una vez, yo siempre digo, los políticos nunca llevan preparado tres líneas para una pregunta. Está bien que Bermejo se tenga la pregunta hecha, la respuesta hecha, aunque no haya pregunta. Hombre de Federico, y sobre todo cuando vengo a una casa donde tiene tanto protagonismo el director. Y entonces digo, pues me voy a adelantar antes de que no llegue a nadie. Bueno, en cualquier programa usted va a gorilas en la niebla y tiene que hablar con el gorila. Bueno, lo que quería decir es... Y me dejas hablar, ¿eh? Usted voy a defender a Federico. Yo le dejo, vamos, le interrumpo mucho, nunca se enfada. Lo que quería decir es, a día de hoy, los únicos partidos que de verdad están defendiendo la unidad de España, la Constitución y la ley, dentro del espectro electoral que tenemos importante, son Ciudadanos y Vox. Son los únicos. Por lo tanto, si me dice usted, va a hablar con Vox, pero ¿cómo no voy a hablar yo con un partido que tiene unos fundadores como Alejo Vidal Cuadras, o como Ortega Lara, o como Santi Abascal, que son demócratas de primero? O sea, ¿cómo no voy a hablar? Otra cosa es que se lleguen a acuerdos o no, porque cada uno tiene sus programas y habrá que negociar. Pero hoy son los dos únicos partidos que están defendiendo la unidad de España y los que están velando porque se cumpla la ley y la Constitución. Por lo tanto, don Federico, ni el PSOE ni el PP, que son además dos estructuras totalmente corrompidas hasta el Tueda, ¿no? Pues sus votantes son el objetivo de Ciudadanos, para cambiar las cosas de verdad. Como hicieron los españoles con Rajoy en el año 11, hizo absolutamente todo lo contrario. Se le entregó todo el poder institucional, autonómico, local, y que hizo todo lo contrario. Es más, hoy está declarando. Y Rajoy, en mi opinión, tendría que ser procesado. Por denegación del auxilio a los no nacionalistas y por omisión del deber de perseguir delitos. Esos son dos delitos del Código Penal. Y hoy, esas defensas que hay ahí deberían estar pidiendo la imputación de manera a Rajoy. Una pregunta que le quería hacer muy breve. ¿No le sorprende que Castilla y León, Silvia Clemente, figura muy importante, que criticaba mucho a Ciudadanos, lo masacraba, decía de todo y de golpe no la hacen candidata y dice, uy, me voy a Ciudadanos. Y Garicano ha saltado y algunos han saltado diciendo, bueno, ¿pero qué es esto? Pero Garicano porque su amigo de la época del norte de Castilla se presenta. Pero Silvia Clemente no tiene el mejor currículum ético de España. No, por eso, la reina de las patatas, ¿no? Bueno, un momento, pero es que Bermejo está dando muchos titulares, lo cual demuestra que tiene que venir más aquí. Espero que gane las primarias porque hay que reconocer que Aguado, que del que hizo a Miguel Gutiérrez la peor crítica que puede hacer un compañero del partido, que dice, es una buena persona. Y me he dado recuerdos para usted, Miguel Gutiérrez. El sábado me dijo, vas a ver a Federico, por favor, dale recuerdos. Pues esa crítica a Ignacio Aguado fue la primera vez que dije, uy, uy, uy. Hace tiempo no lo había, a mí la verdad, Miguel Gutiérrez es un tipo muy valioso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero vamos a hacer una... Pero Silvia Clemente, no me lo dejéis escapar, porque es que es muy gordo. Si habéis dicho que no tiene categoría ética, que es la de las patatas y tal, ya que más... A un líder de Ciudadanos. Pues mal que le va a parecer, hombre. O sea, mira, que IGEA es bueno. Mira, es que te voy a anticipar lo que va a pasar, que no va a ganar las primarias. Ah, me das una alegría. Claro. Es así de simple, ¿no? Ya está. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues los oyentes principalmente quieren conocer al candidato y hay preguntas de todo tipo, también de Vox, después de la pausa. Bueno, un momento, Nuguela. Sí, Nuguela Anzule. Bueno, está en el punto justo de empezar a usar el candidato Bermejo Nuguela Anzule. Porque todavía tenemos, pero estamos ya en una edad delicada. Por esto ya pasó Aguado y acabó como acabó. Aguado, Aguado, ahora tiene una melena tremendo. Sí, Aguado tardó, ¿eh? Mira que se lo dijimos. Por ese trance también pasó y no nos hizo caso. Lo ha quedado mejor que a Redondo. No nos hizo caso, bueno. Dale con que Redondo yo, peluquín. Estáis preocupados con el tema capilar, me estoy alucinado, ¿eh? Es que yo no digo nada. Eduardo. Oye, va a tener razón Luis Herrero. O sea, tiene mucho éxito Eduardo, no hay problema. Aquí hay un problema con el cabello en general en el sector masculino. No, pero mira a Federico y a mí. Perdona, Luis Herrero. Mira a Federico y yo. Qué peluqueta hay menos. Yo no digo nada. Esa raíz aragonesa. Da gusto verlos. Para ellos nos vamos a ir a Teba, a Málaga. Hombre, qué bonito. Allí en la calle Herradores número 5. Conde de Teba. Ahí estás a farmacia. Tienen todos los productos de Nuguel Ansule, así que nada. De los títulos más antiguos que hay, ¿eh? De la reconquista. Bueno, una pausa y vamos con esas preguntas a Juan Carlos Bermejo, que está resultando pues una entrevista, desde luego, yo esperaba menos las cosas como son. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Lozano. Con nuestro horario es el candidato Bermejo, es que conste. Pero vamos con las preguntas de los oyentes y que las conteste él. Sí, bueno, ellos no ven un discurso unitario en Ciudadanos con respecto a Vox. Para ellos esto es decisivo, así que se preguntan cómo pueden saber entonces cuál es la política del partido al respecto. Lo escuchamos. Que si es el de centro izquierda o del centro. Estamos rodeados de espantajos políticos. Ha dicho Ignacio Aguado que una cosa es hablar con Vox y otra cosa es pactar. Señor Bermejo, el PP y Ciudadanos van a tapar la corrupción del Partido Socialista en Andalucía, empezando por el tema de los psicólogos que no son psicólogos y que emiten informes de psicología para hundir a los padres o a los hombres que son inocentes. ¿Van a hacer lo mismo ustedes en Madrid? ¿Qué tienen ustedes en contra de una investigación de que ciertas dudas se clarifiquen? Bueno, como ve, al fin, algo ya ha adelantado, pero bueno. Sí, yo creo que ya hemos comentado, Anto Pramo. Yo subrayo. En las selecciones de mayo, pues todos vamos a estar muy condicionados por lo que digan los madrileños. Y, naturalmente, el poder de negociación de cada partido nos lo van a decir los escaños que obtengamos. Eso es así de claro y de simple. Pero insisto, para mí, hablar con un partido que defiende la unidad de España y que quiere, como yo, que Madrid, como corazón de España, contribuya a que España sea la nación más próspera de Europa y no, como dice mi otro candidato, que él quiere que Madrid sea la región más próspera de Europa. Yo creo que no ha entendido cuál es el ideario de Ciudadanos, porque en Ciudadanos nuestro ideario dice que las instituciones y que España es patrimonio de todos los españoles y que en todas las regiones tenemos que tirar para que España sea la región más próspera de Europa. Y respecto al asunto de Andalucía, que han vuelto a preguntar, insisto, yo siempre voy a defender a los más vulnerables, siempre lo voy a hacer. Y no voy a tener distinciones de género. Lo que voy a tener son distinciones de vulnerabilidad. Imagínese usted que ahora cogemos y modificamos la ley y los delitos en función de la edad de las personas o de la masa muscular. Sería igual, la edad también podría hacerse. Efectivamente. Entonces, como esa locura, aún afortunadamente a nadie se le ha ocurrido y espero que nadie lo ponga en marcha, pues lo mismo. O sea, yo no voy a distinguir nunca entre sexos a la hora de defender, sino en vulnerabilidades. Así que es muy diferente. Pues eso queda clarísimo y estamos cinco minutos fuera de tiempo. Pero si quieren quedarse, porque llegarán ahora... Ahora tienen que venir las noticias, sí. Llegan las noticias y sabremos lo que está pasando en esa sesión, en la que de momento Pedro Sánchez está propinando, ha propinado un peñazo de discurso sobre Inglaterra, el Brexit y tal y cual. Nos hablamos también sobre sus ministros, los ha defendido a todos ellos, dicen que fiscalmente están todos, vamos, que cumplen con la legalidad, que nunca sigue confiando en ellos. Es jurista con fraude también. Con fraude. Con fraude. Hombre, el doctor, el doctor en económica. Bueno, venga, una pausa y le hacemos el resumen. Plumpio, plumpio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, el corte inglés. Vamos al corte inglés, llenamos la cesta de la compra y con muy buenas ofertas, 50 y hasta el 70% de la segunda unidad, de un gran surtido de las primeras marcas y los precios los revisamos diariamente. Atención exquisita y hasta un 3x2 en muchos productos. Ya sabes, compra diaria, tenemos que exigir calidad y el corte inglés te la da. Bueno, vamos a ver, porque Juan Pablo Polvorinos tiene ahora, para hacernos el resumen de lo que ha sido, primero, un peñazo indescriptible, propio, no sé, de la peña de Francia y dos hermanas, las dos sorores, como dicen, que son dos peñascos de 3.000 metros. Es interesante, hombre, ya verás, Federico. ¿Cómo va a ser interesante, Falconetti? La sesión puede, pero Falconetti es una agresión intelectual a la humanidad. No, bueno, ha comparecido ya Pablo Casado, a diferencia de Pedro Sánchez, como siempre, el líder de la oposición, en este caso sin papeles. Primero, hablando del Brexit, el presidente del gobierno. Hablando del Brexit y aprovechando para... ¿No se le quita de la cabeza a Vox? No termina de... Está empeñado en que le gane la selección. Para decir, entre otras cosas, que con la ultraderecha, en el debate sobre el Brexit, le recuerdo a Ciudadanos que con la ultraderecha no se puede ir a ningún sitio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues comparecencia que algunas perlas nos está dejando. Aprovechado el presidente Pedro Sánchez del Congreso de los Diputados para despedirse de la Cámara Baja con su mensaje de campaña de la España inclusiva y no la exclusiva de las derechas de Colón. Sánchez quiere unir a todos los españoles, eso ha dicho en el hemiciclo, salvo a unos, los de Vox, que están fuera de esa España inclusiva y con quienes, como decías, Juan Pablo, no se puede ir a ninguna parte. No se puede transigir con el antieuropeísmo. No se puede asumir esos postulados de la ultraderecha. No se puede, en palabras de Churchill, razonar con el tigre cuando tienes la cabeza en sus fauces. Y aquí, y en el Reino Unido, como en Francia, y como en otros países de la Unión Europea, ese tigre se llama ultraderecha. Y con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina. Es San Jorge luchando contra el dragón. Oye, perdona, Keti, pero ¿estaba hablando de Torra? Porque el tigre de las fauces, el golpismo... Exactamente, lo que le ha dicho... El catanazi, el que dice que tenemos un bache en el ADN, el que le llamó, el Le Pen catalán, es Torra, ¿no? Pero se ha comprado un libro de citas. Eso es exactamente lo que le ha dicho Federico Pablo Casado en su turno inicial, en el que de momento se encuentra y en el que le ha recordado que el tigre no es Vox, que el tigre son los independentistas y que ya le dijo en su día que no se iba a volver vegetariano, que siempre va a querer comer carne. Ha definido al gobierno como el caballo de Troya del independentismo y en estos momentos está hablando ya sobre Venezuela, que es otro de los temas de esta comparecencia. La otra noticia de la mañana, Federico, el Supremo, Torrent no ha acudido esta mañana porque no tenía pleno hace mucho. Pero si cerró el otro día el Congreso. O sea, abre cuando tiene que venir, ¿no? Exactamente. Se abre la tienda. Como no está Torrent, ahora ya se ha de Santa María y Cristóbal Montoro se adelantan. Mariano Rajoy será a las 4 de la tarde, se calcula. Espera bien, vamos a ver cómo queda el orden. No voy a que venir. Venga, vale, vale. Pero fíjate, ahora está Sánchez preguntándose qué es eso del caballo de Troya. Bueno, vamos a ver. ¿Troya dónde está? ¿Y es un caballo? Juan Carlos, ¿Troya? ¿Troya es Troya o Troya? Troya o Troya. ¿Troya o Troll? Como Troya. ¡Ah! ¿De Juego de Tronos, Andira? Ya está. Bueno, vamos a ver. Ya ha caído. Isabel González, ¿tenemos un problema de orden futbolístico, ético o tal? Bueno, lo que tenemos es dos de las aspirantes a... A la mano de Albert Rivera. Albert Rivera, noviazgo de Albert Rivera, por lo menos dos de las que se habían postulado. ¿Y hay dos? Sí, Alba Carrillo. Son noticia en la misma revista en la misma semana. Alba Carrillo también se postuló a novia de Albert Rivera. No, perdona, se postuló. ¿Pero sale con ellas con las dos a la vez? No, no, no. Alba Carrillo está con Courtois, ¿no? Ahora, ahora. Porque Rivera no optó. Alba Carrillo, pon orden porque yo no me aclaro ya. La noticia... Bueno, Alba Carrillo llegó a sacar ese muñeco que venden en las ferias que le das botones y le vas preguntando, ¿voy a salir con Albert Rivera? Decía sí. Y el muñeco decía no y decía, le voy a preguntar otra vez porque tiene cierta confusión. ¿Voy a salir con Albert Rivera? ¿Pero Albert Rivera sale o no con Malú? Tú que eres la mayor experta. Yo creo que salía la semana pasada y que esta semana ya no sale. Esa es mi opinión. Se han asustado los dos. Yo abrenuncio, como decía Sancho. Yo abrenuncio. Yo creo que siguen saliendo. Bueno, en cualquier caso, hay fotos nuevas, por cierto, de esa entrada y salida en la casa del líder de Ciudadanos de la Cantante que no se publicaron la semana pasada para preservar la seguridad de su domicilio, pero que hoy semana dice que nos vais a decir que nosotros no hemos hecho lo correcto, pues aquí están las pruebas. Que también hay que darles un capón porque publican una entrevista con Pepe de Lucía, el padre de Malú, el titular de portada es Ya conozco a Albert Rivera, pero cuando lees en páginas interiores todo, dice ya le conozco, pero desde mucho tiempo antes que mi hija porque a él le gusta el flamenco y esa es toda la relación que mantenemos. Es decir, todavía no son yerno y suegro. No hay campanas de boda. Vamos a lo que nos ocupa. Alba Carrillo y Courtois son pareja desde las Navidades. Ella dice, ah, hola, además, nos estamos conociendo, somos amigos, estoy muy feliz. Me encanta eso. O sea, que estaba con Courtois y le tiraba los tejos arriba. Claro, de la maniobra del despiste. Estuve con Courtois en Dubái y no estaba con Alba Carrillo entonces. En Dubái no. Hombre, es que a Dubái a lo mejor no le pagaban el viaje. No, exacto. Eso es culpa de Telecinco. Courtois, si se pone semana realmente a sacar todas sus historias amorosas, bueno, pues acaba el programa a las tres de la tarde y no hemos terminado. Me parece impresionante, la verdad es que es apasionante. A ver si nos lo va a analizar. No es más esto que la política ya. Tenemos que entrar en materia. Sigue, sigue. Ah, me encanta. Tiene una ilusión, Federico, también. Te están conociendo. Pues entonces es como Bermejo, tiene una ilusión. Bueno, pues ya han tenido dos citas y han ido juntos a misa una vez. Lo dice Tamara, ¿eh? Mientras no sea con el cura Santiedal, que los case y los divorcia. Mami no lo sabe. Te has casado y te divorciado. Es un cura que le gustan los famosos. Los famosos se casan y dicen, oye, pero este cura tiene un don. Qué bueno. No hay pareja que se case que al año no se haya separado. Es una cosa asombrosa. Oye, ¿y sabes quién es el novio de Tamara Falcó o no? No, no se sabe. Pero a lo mejor en el programa va saliendo. Ya veré. No lo sé, ya da una serie de pistas, pero no se capa. Bueno, ¿cuándo es la cita electoral en Ciudadanos? ¿Pero con quién? ¿Con Tamara Falcó? No, no. Es que, perdón, acabo un inciso. Yo ya soy una especie en extinción, porque conocí a mi mujer con 17 años y llevo 30 años con ella. Y es que ya, no sé, he dicho raro. Yo solo digo una cosa. Juan Carlos, y además llamándose Juan Carlos. Federico, tú llevas más, ¿no? Yo llevo más, pero no presumo de ello. No, pero... Porque dime de qué presumes. Eso también es verdad. Sí, 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 muy bueno, muy bien. Esos que son muy conquistadores también. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué día votamos o votan los de Ciudadanos a Bermejo o Aguado? Pues la votación es telemática, a través de la plataforma de Ciudadanos, y comienza el viernes día 1, a las 10 de la mañana. O sea, este viernes, ya. Este viernes, y termina el sábado, día 2, a las 10 de la mañana. Ahí los afiliados de Ciudadanos tienen que decidir si quieren lo que hay o un nuevo estilo para llevar a Ciudadanos a la victoria en Madrid. Bueno, si gana, quedamos aquí entonces, al día siguiente. El sábado. El lunes. El lunes. El lunes. Sí, sí, por supuesto. Y además, como estoy tan encantado del ambiente que hay aquí, pues cuando ustedes quieran... Pues ya está. Se queda como población estable. Venga, población estable ya. Yo no me muevo de la silla ya. Venga, muchas gracias y mucha suerte. Gracias.